Esta información acaba de llegar, se descarriló un tren en la estación 11 en Buenos Aires, hay cerca de 270 personas heridas. Esto ha ocurrido hace minutos nada más, un tren de estas formaciones que comunican el conurbano bonaerense con la capital federal, se descarriló, es una formación casi completa, que se ha descarrilado, hay cerca de 300. La primera información habla de 270, la información que se va agregando, cerca de 300 personas heridas, hasta ahora no se cuenta con víctimas fatales, hasta ahora. Hay muchas personas que han sido trasladadas y hay otros pasajeros que están siendo rescatados y que han quedado atrapados allí entre la estructura de los trenes. Esta es la imagen que está llegando de Buenos Aires de lo ocurrido, le estamos contando y le estamos mostrando lo que está sucediendo en Capital Federal. Un descarrilamiento de una formación de trenes... ¿De la línea Sarmiento, Lagi? Es la línea Sarmiento, en la estación 11, la más concurrida. Como ven ustedes, la gente está con algunas heridas, heridas menores, y lo que por ahora se puede cronicar es que no habría, no habría, digo, en potencial hasta ahora heridos de mayor gravedad.